...realmente incomprensible. Cuando en todo el mundo hay políticas sociales para atender la emergencia que implica el cierre de varias actividades, la recesión, que es el producto también de una crisis más general, pero que se ha profundizado a partir de esta pandemia, el gobierno argentino ha resuelto no permitir el ingreso de más de 50.000 personas al único programa que hay de asistencia para esta emergencia, que es el programa Potenciar Trabajo. Este hecho tiene una gravedad enorme de por sí, pero profundiza sus consecuencias en este cuadro. Durante las últimas semanas hemos escuchado al gobierno lanzar una frase que ya conocíamos desde el año pasado, que es que lo mejor es quedarse en casa. El año pasado sacamos una consigna para responder a eso, que es que con hambre no hay cuarentena posible. Y ahora, en este marco de crecimiento de los casos de COVID, de una nueva ola, el gobierno nos dice que nos quedemos en casa, pero no hay vacunas, no hay trabajo y casi no hay alimento en los comedores populares. Y encima, el único programa social es limitado y se les cierra las puertas a las personas que lo necesitan para sobrevivir. ¿Cómo se van a quedar en casa los trabajadores desocupados, precarizados, que no tienen la posibilidad de hacerlo? Le reclamamos al gobierno que revea esta medida en forma urgente, porque de no ocurrir vamos a responder con los métodos históricos del movimiento piquetero. Vamos a volver a salir a la calle, lo haremos con cuidado, como estamos haciendo hoy en esta conferencia de la prensa. Lo haremos con medidas de protección y sanitaria, pero no nos pueden pedir que sin las posibilidades económicas y sociales concretas, la población se quede en su casa sin comida, sin vacunas y sin trabajo. De manera que no se trata de una posición de rebeldía o de incomprensión de la situación social. Se trata de que no es posible sobrevivir en la Argentina sin que el Estado ponga los recursos.